Corazón de Melao Corazón de Melao, Melao, Melao Mira a la morena que me queda agorotado En casa te baila como un tronco al medio lado No hay más que mirarle y ya te sientes atrapado Ay que yo me juego todo Corazón de Melao, 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 Melao Corazón de Melao, Melao, Melao Corazón de Melao, Melao, Melao Corazón de Melao, Melao, Melao Suelta la cintura si te quiere enamorar Deja que la sangre se te mezcle con el cha-cha-cha Ay también te quiero con limón y sin mezclar Mira que me vuelvo loco Corazón de Melao, 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 Melao Corazón de Melao, Melao, Melao Corazón de Melao, Melao, Melao